Vamos a presentar a alguien que yo conocí jugando de extremo o jugando por el costado que después se desgarró uno de sus delanteros en platense que después el hijo del flaco Pelegrino tuvo una tendinitis rotuliana y Palermo acudió a él a ponerlo delantero. No es muy alto, salta mucho y vamos a presentar a Ronaldo Iván Martínez Rolón. Como todos lo conocen como Ronaldo Martínez, ¿no? Gracias, Ronaldo. ¿Cómo estás? Marcelo Palacio, aquí en Radio La Red. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. ¿Todo bien? ¿Y vos? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por cuál de los Ronaldos te puso el viejo o la vieja? El fenómeno. Pero pará. Y Iván por Zamorano. Pará, pará. El fenómeno, Ronaldo es el gordo. El gordo es Ronaldo. El fenómeno. Que según Martín... Pará. ¿Te dijo Palermo que para él fue el mejor 9 que vio en su historia? No, pero para mí también lo es. Claro, sí. Esa manera de definir, ¿no? Cuando pisaba el área grande de derechas e izquierdas y elegía donde están las arañitas ahí abajo y que definía de esa manera, ¿no? Sí, sí. Así me hubo una locura cómo definía el fenómeno. Escúchame. ¿Y segundo nombre, Iván, por quién? Por Zamorano, Iván. Mirá vos. O sea, familia futbolera, por lo que veo, ¿no? Sí, mi papá es re futbolero, así que va por ahí eso. ¿Jugó el viejo allá en Paraguay? Y en Paraguay jugó hasta la reserva de Guaraní. Sí. ¿Y qué dice? ¿Que era bueno? Sí, sí. Según me contaron mis tíos cuando era joven, era muy bueno. A mí me tocó verle ya cuando era un poco más grande, pero igual seguía haciendo goles y así. Escúchame, Ronaldo. ¿Cuánto medís? Uno setenta y ocho, uno setenta y nueve. Sí. ¿Y dónde aprendiste a saltar de la manera que lo haces? Que muchas veces uno te ve, pero cuando te vas a saltar, que muchas veces tus compañeros, bueno, saben que ganás siempre arriba y la bajás. Te digo, ¿te mide el profe cuánto saltás? Digo, comparado con los, no sé, con Suso, con Peletín, que son mucho más altos que vos, pero ¿vos sentís que saltás de una manera muy especial? Y yo creo que siento que salto un poco más de los que están. Y creo que eso lo saqué de la familia, que también tengo mis tíos que llegaron a jugar así. No en primera, pero que tienen buen salto también. Estaba repasando tu carrera, que jugaste en un montón de lugares, ¿no? Me parece que has encontrado un lugar en Platense. Yo no sé si es porque te agarró Palermo, que ha sido un tipo que hizo un millón y medio de goles, porque a lo mejor te enseña, porque te dice perfilate para acá, acomodate para allá, porque es un delantero histórico de goleador en la Argentina. Digo, ¿has encontrado un lugar acá en Platense, ese lugar donde te afianzaste, te ganaste la titularidad? Y si tiene que ver Palermo en eso. Y la verdad que sí me afiancé y bastante rápido. Uno quizás capaz dice que le lleva más años a alguno adaptarse en el fútbol argentino, que sabemos que es muy intenso. Y creo que, así como te digo, me adapté bastante rápido y capaz encontré mi lugar. Me dio la confianza el profe. Y así como te digo, aparte que Martín es nueve y tengo la facilidad también yo de eso, que juego en el mismo puerto y también con todo lo que te habla, con todos los goles que él hizo, él sabe mucho. Y entonces, así como te habla, él te va tirando cosas que a mí me sirven y me ayudan. ¿Te gusta jugar por afuera o te gusta jugar adentro? Porque tiene a Cerveto, da rato Cerveto, da rato Pelegrino, da rato vos jugás detrás de ellos o al principio que está medio jugada por el costado. ¿Dónde te gusta jugar? ¿Por afuera o por adentro? Y a mí me gusta más estar más cerca del arco. Si me da elegir, quiero estar más cerca del arco para hacer los goles, pero donde me toque yo no tengo problema de jugar, que en su momento lo hice jugando por fuera. ¿Por qué llegan a esta situación? ¿Por qué nunca pelearon el descenso? Porque siempre estuvieron bastante holgados, más allá que estaban apretaditos todos y faltando una fecha se salvaron, pero nunca estuvieron en la zona de riesgo que sí estuvo Vélez, Huracán, Unión, Sarmiento y muchos equipos. ¿Cómo fueron agarrando confianza? Le empezaron a ganar partidos a Racing. ¿Cómo fueron formando este grupo que llega hoy a estar sorpresivamente para muchos en la semifinal de la Copa en este torneo? Y la verdad que hoy en día lo que nos llevó a estar acá creo que es el grupo, el grupo humano que se armó, que es muy bueno, que todo el mundo estira para el mismo lado, que no importa quién juegue, uno da lo mejor de sí. Y creo que eso nos llevó a estar hoy en día en donde estamos. Gustavo. Gustavo. ¿Cómo lo definirías a Martín Palermo como entrenador? Y la verdad que es un técnico muy motivador, aparte con los trabajos que te ayuda, aparte de todo eso es muy motivador el grupo. Le gusta que corran también, porque a veces te grita que tenés que bajar también, a veces se lo ve ahí al lado de la raya gritando, ¿no? Para que des una mano. Sí, sí, a veces te grita ahí, entonces es un poco exigente, o bastante exigente en ese lado. ¿A qué jugadores tomas como modelos en tu puesto en la actualidad? ¿En el fútbol general o acá en el fútbol argentino? Acá y en el exterior, sí. Y hoy en día hay muchos delanteros, ya sea que no son nueves grandes, como era antes en su tiempo, ya sea Martín, ya sea Suárez, un fenómeno, como te digo, que eran nueves grandes. Hoy en día ya le tenemos más a 100 jugadores que son más por fuera, que le tenemos en el caso de Limar, Papé, Haaland, y son varios jugadores que le tengo así como referente, que yo miro como quizás se mueven eso y que te ayuda bastante. Estamos hablando con Ronaldo Iván Martínez, con Ronaldo Martínez de Platense, que va a jugar la semifinal en una cancha como la de San Nicolás, que obviamente no la conoces, la de San Nicolás, porque Platense no... No sé si por Copa Argentina le tocó jugar alguna vez, ¿no? No, no, no. Una cancha donde... No, no jugamos todavía. Totalmente. Escuchame, ¿te gusta el fútbol argentino o te gustaría irte a jugar al exterior? Digo, porque pensando que si te destacás en el fútbol argentino, estando tan cerca, cagarnero, técnico argentino, dirigiendo, ya no están los barros echelotos, pero, digo, ¿pensás en alguna posibilidad de la selección paraguaya? Y sí me gusta el fútbol argentino, me gusta bastante por la intensidad que tiene. Y con la otra pregunta, obvio que uno trabaja para el día de mañana llegar a estar en su selección, y así que yo creo que con el tiempo y con el trabajo me va a llevar a estar ahí. Ronaldo, te mando un abrazo grande, suerte para lo que viene, también con los muchachos de Godoy Cruz, creo que dos formas diferentes por allí de jugar, pero que ya han logrado llegar a una semifinal. De pasar, ¿qué te gustaría? ¿Enfrentar a River o enfrentarte con Central? A River. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le quiero volver a hacer un gol. Y aparte, escúchame, son esos partidos que cuando haces God son la etapa del diario si le toca ganar, ¿no? Sí, sí, obvio. Pero igual, si toca pasar Rosario, bueno, y si nos toca pasar nosotros, que caiga cualquiera. Bueno, la última. Y mira si es Central y te dice, tenés que jugar, pero vas a tener que marcar al colombiano Campas. ¿Qué haces? Y le marcamos. ¿Cómo? Puede pasar. ¿Y qué vamos a hacer? Puede pasar la pelota, pero el hombre no pasa. Eso te lo enseñó Suso, me lo imagino, ¿no? Sí, sí. Ronaldo, te mando un abrazo grande. Dale, dale, igual. Bueno, Ronaldo, Iván, Ronaldo por el gordo, Ronaldo. Sí, claro. Iván por Zamorano, Martínez, el delantero que tiene Platense, que bueno, la gente se...